Durante muchos años, Sudán del Sur ha estado sacudido por la violencia. Una de las organizaciones más activas en el país es Caritas Internacionalis. Su secretario general dice que espera que se ponga fin a la guerra civil y se logre reunificar el gobierno. Sin embargo, esto dará paso a nuevos desafíos. Si ese es el caso, también tendremos otros desafíos humanitarios, porque las personas desplazadas o quienes se han refugiado en Uganda y en otros países vecinos querrán volver a sus hogares y allí creo que tenemos que prepararnos para recibirlos y ayudarlos a reinsertarse en sus hogares. Según Agnur, hay más de dos millones de refugiados y solicitantes de asilo en los países vecinos. Por lo tanto, esa afluencia sería un gran desafío, dada la precaria situación agrícola del país. Actualmente, Sudán del Sur está pasando por muchas crisis, crisis humanitarias. No hay seguridad debido a la falta de alimentos en los mercados, falta de productos agrícolas debido a las inundaciones y ahora, además, una invasión de saltamontes. Dice que Caritas se está preparando para ofrecer casa, oportunidades de subsistencia y actividades que promuevan la paz para contribuir al porvenir de la población. Esto solo sucederá si los dos líderes de los bandos en guerra siguen adelante con el acuerdo de paz. El Papa Francisco les imploró que se reconciliaran por el bien del país durante su reunión en el Vaticano en abril de 2019.